Música 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 Danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.